Vamos al inicio de desayunos, el Frente Amplio pretende recorrer 575 localidades del interior del país en dos años, dar vuelta al país tres veces, ya lleva 100 localidades recorridas. Este programa que se llama El Frente Te Escucha, lo que intenta es recorrer cada punto del mapa de nuestro país y conocer la situación que viven sus pobladores. La apuesta por recuperar el interior, donde la coalición de izquierda perdió votos a nivel general en todos los departamentos, en 2019, una forma de verlo es con las intendencias, tuvo su primera evaluación algunos días atrás, donde se analizó la salida a ocho departamentos. Según publicó el diario El País, entre el 25 de mayo y el 15 de julio, distintas delegaciones Frente Amplistas recorrieron Artigas, Salto, Rivera, Tacuarembó, Rocha, Maldonado, San José y Colonia, estuvieron en 104 localidades y se reunieron, como les decíamos al inicio, con 375 organizaciones. ¿Cuáles son las primeras cifras? ¿Cuáles son los primeros resultados de estas salidas al interior? Lo vamos a conversar con Gustavo Leal, que es coordinador en esta oportunidad de Montevideo del Frente Te Escucha. Ya recibimos nuestra mesa, Gustavo, bienvenido. Muchas gracias por estar acá. Muy buenos días. Estuvimos mirando el documento, el primer documento que publica el Frente Amplio con respecto a estas primeras salidas y después te vamos a dar alguna consulta puntual, pero me gustaría saber, en principio, sobre esta primera parte del Frente Te Escucha, ¿cuál es la primera conclusión? Muy positivo, en primer lugar, porque la idea de esta iniciativa del Frente Amplio Te Escucha es una iniciativa que implica recorrer el país en forma sistemática para tener un diagnóstico muy minucioso desde la mirada de los actores locales sobre la realidad del Uruguay pospandemia. Esa es la idea. Es decir, es recorrer, en este caso, de aquí a finales del 2023, que estamos muy lejos de las elecciones. Cuatro veces el país, en realidad, con cuatro giras. Cada departamento se lo visita durante tres días en profundidad. Se visitan las capitales departamentales y después todas y cada una de las localidades, por eso hay identificadas 576 localidades, que son las localidades que tienen unidades censales de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística, y que van desde un paraje como Parallé, en Rocha, con 34 personas, donde nos reunimos ahí con 13 vecinos, en una reunión bastante larga sobre la realidad local de ese lugar, que habla mucho de las transformaciones, por ejemplo, del interior profundo del Uruguay, hasta capitales departamentales, localidades intermedias. Y la idea de esta iniciativa es que el Frente Amplio le pide a organizaciones, instituciones, entrevistas para escuchar, para escuchar cuáles son los problemas que hoy tienen esas instituciones, esas organizaciones, y para saber cómo están viendo el país, cuál es la expectativa que tienen sobre el Uruguay. Y a partir de eso, uno puede ir armando una especie de mega diagnóstico sobre la situación del Uruguay, basado en la mirada de organizaciones locales, y organizaciones muy diversas, que van desde una asociación rural, pasando por el obispo de la ciudad, hasta un centro CAIF, un sindicato, un centro comercial, un grupo de vecinos que están organizados en torno al saneamiento, en una localidad de Ancina, hasta un club de fútbol, de baby fútbol o de fútbol mayor, grupos culturales. Es decir, hay una variedad de organizaciones, en esas 375 organizaciones que se entrevistaron en estos primeros 8 departamentos, es la pluralidad del Uruguay, que el Uruguay no es un solo país, es un Uruguay muy diverso, donde conviven muchas sensibilidades, donde no hay un solo interior, hay muchos interiores, así como no hay un solo Montevideo, hay muchos Montevideos, a veces tantos que no se reconocen entre sí, y el poder ponerle el pulso, creo, a eso, me parece que le hace bien, sobre todo, a la política en general, y al debate político en general, que a veces tiende a discutir o a creer que la realidad es lo que pasa en Twitter o en las redes sociales, y uno cuando tiene estas reuniones en modo pausa, digamos, con posibilidad de conversar, con posibilidad de hablar, tomándose el tiempo necesario para escuchar, se da cuenta y reafirma lo lejos que está ese mundo crispado de esa pseudo grieta que a veces se plantea, y que es parte de una realidad porque también, bueno, esa pseudo grieta de las redes sociales termina conformando una realidad. Yo no digo que no exista, lo que digo que eso es un microclima absolutamente alejado de lo que pasa. Y bueno, de hecho, el Frente Amplio le ha solicitado entrevistas a todo tipo de organizaciones, y obviamente nadie se ha negado porque en el Uruguay hay una reserva muy fuerte sobre el concepto democrático que me parece que es algo que hay que cuidar muchísimo. Ahora, hay una... De acuerdo a los últimos resultados electorales, hay una alianza muy fuerte del interior con los partidos conservadores que parece ser muy hermética. A mí me interesa saber en este primer recorrido que es el Frente Amplio, recorriendo justamente el interior, cuáles identifica que son los temas centrales que se pueden banderar esta fuerza política para representar y capitalizar votos y representar los intereses del interior. Bueno, en primer lugar, no creo que sea tan hermética. Lo que estamos viendo nosotros es que ha cambiado el clima político en el Uruguay, sobre todo en los últimos 4 o 5 meses. Ha cambiado el clima y yo creo que se le está agotando el tiempo al gobierno. Y hay, ya no islas de malestar, sino hay archipiélagos de malestar que se unen, los une todo lo que los separa, como cualquier archipiélago. Pero esos archipiélagos de malestar están muy presentes y yo no creo que hoy exista ni esa alianza robusta, ni tampoco ese posicionamiento del gobierno tan contundente como fue en el inicio de este gobierno con una situación súper especial que fue la pandemia con todo lo que eso generó. Nosotros lo que percibimos de organizaciones muy variadas es un malestar fuerte desde el punto de vista de los resultados económicos. ¿Y por qué digo que se le está acabando el tiempo a este gobierno? Porque ya estamos en los 3 años. Entonces, en realidad ya faltan menos de 950 días para que termine este gobierno. Y hay una preocupación muy fuerte por la precariedad económica que tiene que ver con dificultades en el empleo o en la calidad del empleo, dificultades en llegar a fin de mes, dificultades en los centros comerciales que nos han planteado que venden entre un 20 y un 30% menos de lo que vendían en el 2019. Hay dificultades económicas que incluso son mayores hoy que durante la pandemia, porque hay sectores comerciales que durante la pandemia tuvieron como un cierto énfasis o un cierto desarrollo. hay preocupación por, por ejemplo, los puestos de trabajo en algunos lugares. Estuve en Centenario, Pueblo Centenario, y hay mucha preocupación porque ahora a fin de año se termina la obra. Y preocupación que va desde el presidente de la junta local hasta el propio sindicato y los comerciantes de ese lugar. Pero todo eso se sabía, ¿no? Claro que se sabía. Lo que sucede es que también se sabía de que para que el Uruguay siga avanzando uno tiene que tener un plan de desarrollo de obra pública muy importante y un plan de inversiones potente que no se ve en esos lugares. Digo lo de Pueblo Centenario, pero podría hablar de la situación dificilísima que se está viviendo en Rivera o en Salto desde el punto de vista del comercio o en la zona del Chuí. Entonces, ahí esa preocupación sobre los temas económicos y sobre la calidad del empleo, sobre el aumento del informalismo, sobre que no se llega a fin de mes, ahí hay un foco de malestar que es creciente, que es a la uruguaya también. Es a la uruguaya. ¿Qué le piden al Frente Amplio? Porque esa gente le había dado un voto de confianza al Frente cuando ganó Mujica y luego se lo retiró en la última elección. Sí, el Frente Amplio tuvo una pérdida importante de votos en la última elección. Pasó de tener un 47, 48% en primera vuelta a tener un 39 y pico. Eso implica que hubo un tirón de orejas yo creo que importante. Sigue siendo el principal partido político y creo que estos dos años y medio que han pasado, ya vamos para tres, han puesto las cosas como en su lugar también. Porque hay una reconfiguración de la expectativa, de las expectativas. Primero sobre este gobierno, que repito, yo creo que lo que dicen las encuestas nosotros lo estamos viendo. Esa caída marcada que iba desde el 60 y pico por ciento hasta el último dato que dieron en este canal, que siguió cayendo la aprobación del gobierno, eso se ve. Se ve cuando uno habla con organizaciones variadas. Y lo que le plantean al Frente Amplio, en primer lugar, es una aceptación de este modelo de escucha, de poder dialogar. Se valora mucho eso y yo creo que es muy importante esa pluralidad de voces que el Frente Amplio está escuchando. Y en segundo lugar, hay mucho diálogo sobre el futuro. Seguro, porque cualquiera en el Uruguay reconoce que el Frente Amplio es la principal fuerza política y que de cara a las elecciones del 2024 es una opción de gobierno. Claramente, no existe esa idea de que el Frente Amplio perdió las elecciones y que no va a volver a gobernar. Al revés, en agentes económicos muy poderosos del interior del país, lo ven y lo plantean con una claridad muy fuerte. Incluso alcaldes, concejales e intendentes del interior del país con los cuales hablamos, donde tenemos un diálogo muy franco y ellos también valoran esa posibilidad. Una de las primeras autocríticas que hizo el Frente Amplio cuando perdió las elecciones fue justamente el haberse olvidado del interior. ¿Es algo que se los marca a la gente ahora que empezaron a recorrer nuevamente los distintos puntos del país? ¿Se han sentido olvidados? Yo creo que el Frente Amplio tuvo algunos errores que... Yo no diría que se olvidó del interior, porque el Frente Amplio desarrolló la universidad en el interior del país. Tuvo la inversión más importante de obra pública en el interior del país. Y tuvo una cantidad de iniciativas vinculadas a la mejora de los servicios de salud, por ejemplo, o la expansión de los planes de vivienda. Lo que sí sucedió es que el Frente Amplio, sobre todo en los últimos cinco años, no estuvo lo suficientemente presente en esos lugares. Y yo creo que no calibró, en algunos casos, algunos procesos de cambio que estaba habiendo y de malestar que estaba habiendo en la sociedad. Le faltó probablemente escucha. Por eso creo que cuando cualquier partido gobierna, tiene esa tensión entre la gestión, por un lado, y la necesidad de tener antenas suficientemente paradas para escuchar las sensibilidades, los humores de la sociedad. Pero claramente, cuando nos reunimos con instituciones tan variadas como esta, el diagnóstico que hacen sobre esos 15 años es un diagnóstico muy moderado, no de grieta. Es decir, bueno, nosotros reconocemos que acá se avanzó mucho en estas áreas, en estas áreas quedaron cosas pendientes, en esto se equivocó, se equivocaron. Ese diálogo yo creo que es muy bueno en una sociedad. Es la segunda vez que alude al tema de no hay grieta. Y hay un clima mucho más de diálogo, de escucharse, de respetarse, de lo que a veces parece, bueno, ni que hablar en Twitter o en las redes sociales, y capaz que también en el debate periodístico. Y ahí voy a un tema que es inevitable teniendo a Leal acá, que es el tema de la seguridad pública. En los últimos días ha tenido un cruce con las actuales autoridades del Ministerio del Interior. Bueno, en ese cruce que justamente ahí parece haber una grieta en el sentido, bueno, a ustedes les fue espantoso y a ustedes les está haciendo mal ahora. Escuchaba en la cumbre del Mercosur al presidente de la calle POU cuando decía, bueno, este tema de tratar de abrir el Uruguay al mundo, a China, pero al mundo, no es de este gobierno, viene de tres o cuatro gobiernos para atrás, es un tema del Uruguay. Lo dijo como con orgullo, teniendo una política de Estado en ese punto. Y en la seguridad, ¿no podemos trascender ese debate de a ustedes les fue mal, a ustedes les está haciendo mal, ir a algo más de Estado en un problema que cada vez se complica más? Ojalá que sí. Sí, sí, yo creo que eso es súper necesario. Yo estoy convencido que los temas de la seguridad hay que sacarlos del ring y ranga político, partidario. Lo que pasa es que hay que sincerarse. Y hay que ser sostenibles y sólidos con las cosas que se dicen. Yo ayer escuché, o leí mejor dicho, y me lo traje acá anotado porque suponía que capaz que me iban a preguntar de eso, sobre unas declaraciones del ministro Heber en Rivera. Entonces, para poder hacer un acuerdo, tenemos que ponernos de acuerdo en el diagnóstico. Y el ministro Heber dijo, creemos que tenemos el tema bastante dominado en Rivera. Dijo. Y después dijo, no es conveniente tener un cuartel o una base de la Guardia Republicana en la frontera por la posibilidad de ser atacada, sobre todo por el armamento. Entonces yo digo, ¿cómo puede ser que el ministro diga que tiene la situación dominada y no se anima a poner una base de la Guardia Republicana permanente porque tiene miedo a ser atacada para que le van a robar el armamento? ¿Cuál es el mensaje que le da a la población de Rivera semejante disparate? El ministro del Interior. Pero aparte dice... ¿Cuál de los dos es el disparate? ¿Que está dominada o que le pueden robar el armamento? El disparate es que no es conveniente tener un cuartel o una base de la Guardia Republicana porque puede ser atacada y le van a robar el armamento. Eso es un disparate desde el punto de vista del concepto de la seguridad. Porque, ¿cuál es el plan del ministro entonces? No tiene. ¿Para qué fue a Rivera? Si no, no nos podemos defender. Pero además, digo, el ministro dice que lo que sucede en Rivera es una alarma, dijo, estoy citando textualmente, porque son cosas que se difunden en las redes y además no cree que eso sea lo que sucede en la realidad. Mira, entonces, y termina con una frase que es más extraña todavía, que dice, queremos tener un muro para que no haya penetración. Queremos tener un muro para que no haya penetración. Pero dice que no puede poner a la Guardia Republicana porque tiene miedo que la ataque. ¿Cuál es el respaldo que le está dando el ministro del Interior a la policía con semejante afirmación? Entonces, creo que el debate de ideas es plantear las cosas en estos términos, que no es grieta, es un asombro. Lo que pasa es que a esa declaración va a venir el otro lado de decir, no, bueno, Leal era el principal después del ministro Bonomi que prometió bajar 30% de las rapiñas y la aumentaron. No, en primer lugar. Y entonces seguimos en ese ring y rango. Bueno, no, pero a ver, en todo caso, que eso lo diga un político. Y lo van a decir, por eso lo digo. No, no sé, no le dé idea. Ah, pero puedo apostar. No le dé idea. Puedo apostar, se puede participar. Es plata fácil, digamos. Bueno, porque en primer lugar no es cierto. Yo no era ni el principal ni nada que se le parezca. Yo era un funcionario que no participaba del gabinete de seguridad ni del equipo de dirección del ministerio. Era un funcionario que tuve responsabilidades. Importante. Este, sí, 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 no lo quito, que tuve responsabilidades. Pero las cosas en su lugar. Pero además, además, estamos en el 2022. Yo le hago recordar a los políticos. 2022. Esto que hablan del Frente Amplio en el gobierno pasó hace tres años ya. Y el presidente de la República, al cual yo respeto mucho, dijo en octubre del 2020, en un acto, que el gobierno tenía que asumir que a partir del año siguiente ya no le iban a poder echar la culpa a nadie. 20 de octubre del 2020. Y sin embargo, la única preocupación del gobierno cuando tiene problemas es acordarse del Frente Amplio. Tienen que gobernar. Lo que pasa es que, a ver, ¿se puede hacer un acuerdo político sobre los temas de seguridad? Sí, se puede. Es necesario. Es necesario. Pero hay que asumir la realidad. Y entonces, cuando tenemos un ministro que hace este diagnóstico sobre Rivera, la verdad que a mí me asombra. Entonces, sí, a mí me encantaría tener un diálogo con él para poder colaborar, para poder cooperar. Pero para eso hay que tener voluntad de las dos partes y el gobierno es mano. Y el gobierno, lamentablemente, hace el esfuerzo para diferenciarse sistemáticamente y plantear de que todo lo anterior fue un fracaso. Ese es el discurso del gobierno. Y ese discurso ya se está agotando. Pero, Gustavo, vos también decís... Se está agotando. A la mitad del periodo también decís... El plan de Heber fracasó. Y va a la mitad del periodo. Y con esas declaraciones, ¿te parece que es como abrir la cancha que pueda haber acuerdos políticos? Yo creo que sí, porque para poder dialogar hay que ponerse de acuerdo sobre la situación actual. Es decir, si vamos a discutir Rivera, y el ministro dice, en Rivera tenemos la situación dominada. En realidad son temas de las redes lo que está pasando. Es una alarma que no tiene sentido. Pero, no vamos a poner a la Guardia Republicana porque la pueden robar. Tenemos un problema. Dos problemas. Uno, en Rivera, objetivo. Y el otro, un problema de diagnóstico. Entonces, ¿cómo no voy a sostener que fracasó el plan para bajar los homicidios si lo presentó al presidente de la República y después informa en una conferencia de prensa que aumentaron un 39% los homicidios? Pero aún así, y siendo que es evidente que hay un aumento y un problema, siguen siendo menos que 2018, ¿no? No, no. A ver, a ver. Eso es verdad. Pero, sí. Y mi abuela tiene un biombo. ¿Y qué tiene que ver una cosa con la otra? Un dato para comparar, ¿no? No, porque en el 2019, a ver, el problema es si este gobierno está gobernando ahora. No, pero la referencia comparativa es válida. No, no, no. Sí, es un indicador para leer. ¿Saben por qué no? No es válida. ¿Por qué este gobierno asumió, asumió en la seguridad, diciendo de que las cosas se cambiaban de un día para el otro y que en realidad ya había logrado cambiar? Y como en el 2020 y en el 2021 hubo pandemia, el ministro del Interior, de aquel momento, sostenía que había sido gracias a él y todo el gobierno dijo eso. Y también dijeron que era gracias a la LUC. Porque hace cuatro meses se votó la LUC y poco menos que si se derogaba la LUC, esto iba a ser un desastre. ¿Y qué pasó? Se mantuvo la LUC y han aumentado las rapiñas en ocho departamentos. Aumentaron los hurtos en once departamentos. Aumentó la violencia doméstica en dieciséis departamentos. Pero en términos generales, los delitos bajaron todos, menos el de los homicidios. Para ti eso no es meritorio de este gobierno. No, es muy meritorio que la delincuencia... La delincuencia ha bajado... Que la delincuencia baje en cualquier circunstancia. Lo que yo digo es de que este gobierno todos los días cambia el libreto. ¿Por qué este ministro ahora está tratando de enterrar lo que hizo el ministro anterior? El discurso. Se refiere al discurso aquí. ¿Saben por qué? Porque como ahora aumentaron, están aumentando los delitos luego de que la movilidad comenzó a partir del año pasado, él ahora dice de que en realidad el 2020 y el 2021 es gracias a la pandemia. Entonces se está peleando con su propio partido. Bueno, pero ese juego laboratorio también la... Ese paso en falso también lo dio el Frente Amplio, ¿no? ¿Qué paso en falso? De atribuirle una cosa a la pandemia y después quitársela. O sea, el mismo juego narrativo que está haciendo el gobierno ahora hizo la oposición. No, no. No, no. Ahí me permito discrepar con usted. ¿Sabe por qué? Porque ¿qué dijo el Frente Amplio? El Frente Amplio dijo la pandemia está teniendo un efecto sobre la movilidad y eso genera una reducción del delito. Y el ministro del Interior, La Rañaga, y también este ministro y el gobierno y toda la coalición dijeron eso es mentira. Lo que está sucediendo es que gracias a que hay un nuevo mando, gracias a la look famosa y era la solución de todo, estamos bajando los delitos. Ahora los delitos comenzaron a aumentar y el ministro esconde bajo la alfombra todo eso y dice, no, en realidad yo siempre dije que la pandemia tenía que ver. Los homicidios están empezando a aumentar. Los delitos en términos generales a nivel nacional han disminuido. aumentaron en este semestre aumentaron las lesiones personales, aumentaron los hurtos, aumentaron los homicidios, aumentó la violencia doméstica, se mantuvieron en el mismo nivel que el año pasado las rapiñas, pero en los últimos seis meses han aumentado. Pero eso es un punto importante porque al frente no le paraba a aumentar. A mí me encanta que bajen las rapiñas. Me encanta. ¿Está? Me encanta. Me encanta que bajen las rapiñas, me encanta que bajen los hurtos, que bajen los delitos y que los delincuentes sientan la presión de que hay un ejercicio de la autoridad que funciona. ¿Está? No estoy discutiendo eso. Lo que estoy diciendo es de que no se puede sostener este discurso tan ambivalente con argumentos como por ejemplo que el ministro da sistemáticamente de que ahora hay aumento de delitos porque en realidad nos estamos comparando con el 2019 dijo él. El año para compararse del 2019 porque no había pandemia. Y se compara con el 2019 y en relación a los homicidios en este año en relación al 2019 hay un 8 o 9% aumento también. Entonces ni siquiera el 2019 le funciona. Pero yendo igual a este abordaje más de buscar consensos con todo el sistema político para encontrar políticas que funcionen profundamente y logren cambios a nivel de seguridad. ¿Usted no destaca nada de este gobierno que haya servido en la nueva política en el giro que le dieron a la... Sí, claro que sí. A ver, por ejemplo. Destaco muchas cosas. ¿Cuáles? Y sí, por ejemplo, destaco que haya mantenido los sistemas de videovigilancia y que los haya extendido. Destaco la flexibilidad que se le ha dado al diseño del patrullaje. Por ejemplo, destaco que hayan mantenido algunos jefes en la policía. Eso lo destaco. Critico que hayan sacado algunos otros, como por ejemplo Herodes Ruiz, que lo sacaron por maldad y por rencor. Entonces, maldad y rencor, porque no aceptaron una crítica. Eso es necedad total. Entonces, yo destaco algunas cosas y otras las critico. Y eso no evita que podamos llegar a un acuerdo. Lo que pasa es que si el gobierno se dedica a mantener una grieta y decir, bueno, todo lo que hicieron antes es un desastre, así va a ser difícil. ¿Y sabe lo que pasa? En estas recorridas en el interior, a mí me llamó muchísimo la atención la altísima preocupación que hay en el interior por parte de instituciones muy alejadas a los círculos cercanos de la izquierda sobre los temas de seguridad. Entonces, es por eso que digo que se está acabando el crédito. Y el Frente tiene una posición en este tema, en el tema de la seguridad. ¿Ha logrado consensuar una posición? Porque recuerdo cuando usted se definió, que todo el mundo lo recuerda, como antichorro. Sigo siendo. Sigue siendo antichorro. Creo que mucha gente lo criticó dentro del Frente. ¿El Frente ha logrado homogeneizar su posición respecto al tema de seguridad o sigue habiendo distintas posiciones? Sobre ese tema yo no he escuchado otros comentarios. Creo que cualquier ciudadano en este país que es parte del digamos del sustento democrático que tiene una sociedad no puede defender la delincuencia. Y entonces yo estoy en contra de la delincuencia. No me parece que sea un valor. Yo creo en el valor del trabajo porque además es lo que han enseñado las antiguas generaciones de este país que hicieron este país en base al esfuerzo y en base al trabajo. Desde los inmigrantes hasta los sindicalistas. Yo recuerdo a Pepe de Lía que era fue presidente del PICNT durante muchísimos años y que él sostenía de que el trabajo era la mejor forma de integración en una sociedad. Entonces claro que estoy en contra de la delincuencia. Estoy en contra de la delincuencia. Lo que me parece que tenemos que asumir que en la sociedad no hay soluciones fáciles. Ojalá ojalá el gobierno asuma que tiene que generar un espacio de diálogo para bajar los decibeles. Pero yo repito el gobierno está me parece que un poco entrampado. ¿Sabe por qué? Porque hicieron campaña diciendo que se acabó el recreo. Y entonces los que dicen que se iba a acabar el recreo tienen estas circunstancias de seguridad y entonces ahora no se animan le están reclamando al presidente otras cosas y me parece que se lo está devorando el propio discurso. Brevísimo, Leal, para que quede claro en este camino de encontrar una posibilidad de juntarse con el gobierno de tomar decisiones. Hace un rato nos decías la grieta está en Twitter la grieta no está en la realidad pero recién nos dijiste el gobierno está haciendo una grieta con el tema de seguridad. Entonces ¿la grieta o no grieta? No, el gobierno está haciendo una grieta en el tema de seguridad cuando declara por ejemplo lo anterior es un desastre ustedes no tienen derecho a opinar. ¿Dicen eso? Eso ¿qué vemos gracias a esa? Cuando el gobierno dice ustedes no tienen derecho a opinar. ¿Es antidemocrático el gobierno? ¿Pensás? No, lo que digo es que eso es una expresión que no se adecua a lo que el Uruguay necesita. Bien, Gustavo Leal muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Gracias a ustedes.